Con la llegada del otoño, el cabello se debilita más y tiene tendencia a caerse o quebrarse. Para combatirlo y proporcionar un extra de cuidados a la melena, los champús anticaída son uno de los productos estrella en esta época. Del año, hemos preparado una selección con los 10 mejor valorados del momento para que incorpores el que más te guste en tu rutina de belleza. ¿Qué tiene que tener un champú anticaída para que sea eficaz? Ingredientes que ayudan a fortalecer el cabello y a activar la circulación como serían zinc, vitamina B, quinina, ortiga, abrótano, macho, alga spirulina o té verde. También vendrán genial los activos reestructurantes como las proteínas, la biotina o el aceite orgánico de asa y que ayudarán a restaurar la fibra capilar y a aumentar su elasticidad para reducir la rotura. Por supuesto, los aceites orgánicos de coco y argán, con propiedades hidratantes y antienvejecimiento, también serán un plus. Y los revitalizantes como los aceites esenciales de lavanda, salvia, neroli y laurel. Dependiendo del caso pueden incluir extracto de cebolla para reducir el sebo afincado en la raíz. Además, es recomendable evitar gestos como dormir con el cabello húmedo o abusar de las herramientas de calor, que debilitan la fibra capilar y contribuyen a esa caída. Sigue bajando para descubrir la selección de champús anticaída que hemos preparado, y elige el que mejor se adapte a las necesidades de tu melena. Champú anticaída Lambda Pill de Isdín Este champú de Isdín aporta fuerza y vigor al cabello, dándole un aspecto más sano, a la vez que ayuda a reducir la caída del cabello y a aumentar la densidad capilar. Su fórmula está elaborada con una combinación de activos, entre los que destacan zinc, vitaminas del grupo B y biotina, extracto de Serenoa Repens y complejo multiactivo trichogen, que contribuyen en la reactivación de la raíz, y favorecen el crecimiento de un cabello más fuerte, sano y con volumen. Además, estimula el folículo piloso y normaliza la secreción sebácea. Champú tonificante de Apivita Este champú favorece el crecimiento y prolonga la vida del cabello. Además, purifica el cuero cabelludo y favorece el crecimiento saludable del cabello gracias al extracto antimicrobiano de propóleo. Revitaliza la raíz, hidrata y nutre el cabello aportando volumen y brillo gracias a la miel de tomillo y al aloe y tonifica el cabello. Con una mezcla de aceites esenciales de lavanda, salvia, neroli y laurel. Champú anticaída de mi rebotica Este champú está formulado con extracto de cebolla y activos como biotina, baicapil y redensil, específicos. Para combatir la caída del cabello, estimular su crecimiento y aumentar su densidad. Además, gracias a su contenido en Kerascalp, despierta y energiza el cuero cabelludo para conseguir un cabello más brillante y fuerte. Champú sólido Shikaka y anticaída Este champú es uno de los favoritos de las seguidoras del método Carly. Un champú ideal para tratar cabellos que necesitan fortalecer la raíz y actuar contra la caída o tratar alguna afección del cuero. Cabelludo como caspa, descamación o dermatitis seborreica. Está enriquecido con extractos botánicos de Shikakai, ortiga, abrótano macho, espirulina y té verde. Además, también contiene aceites esenciales de menta, romero, cedro, limón y lavanda, una combinación purificante, reguladora, activadora. De la circulación, fortalecedora del cabello y que también contribuye a su crecimiento. Champú anticaída con vitaminas Go Organic de Mass Farmadorsche Este champú de Mass Farmadorsche es otro de los más recomendados. Contiene vitaminas B5 y B6, que reconstruyen el cabello dañado, lo fortalecen y previenen la rotura. Además, de biotina, que estimula el crecimiento y reduce la caída del pelo desde los primeros lavados. Aceite orgánico de Asai, con acción antioxidante y que también activa la circulación sanguínea del cuero cabelludo. Aceites orgánicos de coco y argan, con propiedades hidratantes y antienvejecimiento. Champú anticaída de Nugela y Amp. Sule este champú anticaída de Nugela y Amp. Sule tiene una elevada concentración de extracto de cebolla roja, quercetina, que potencia la vitalidad del cabello, estimula su crecimiento, aporta volumen, brillo y suavidad, a la vez que ayuda a frenar su caída. Champú anticaída de Pilexil El otro de los mejor valorados es este champú de Pilexil, un tratamiento idóneo para prevenir y reducir la caída del cabello. Formulado con Sreno Acerulata, vitaminas y zinc, frena la caída del cabello y fortalece la melena, a la vez que estimula su crecimiento. Champú anticaída de Valker Profesional Este champú sin sulfatos ni parabenos, redensifica el cabello desde su núcleo vital. Su fórmula contiene ingredientes como el pantenol, las vitaminas E, B6 y B3 y el pantotenato cálcico. Champú anticaída Plankton Energy Thing Shampoo de Aixin Este champú anticaída de Alskin, limpia en profundidad cabello y cuero cabeludo, a la vez que lo fortalece. Contiene tensioactivos respetuosos con la piel, spirulina, y potentes extractos vegetales, que aportan fortaleza, brillo y vitalidad al cabello y al mismo tiempo activa y mejora la circulación sanguínea. Plankton Energy Thing Shampoo de Aixin 19 euros Champú con extracto de quinina de Clorane Y para terminar, te enseñamos este champú anticaída de Clorane. Deja el cabello con gran sensación de limpieza y frescor, sin grasa, con volumen y muy brillante. Y lo más importante, estimula el crecimiento del cabello gracias a la acción combinada de la quinina y de las vitamina B. Nuestros barras periodistas investigan, prueban y recomiendan los mejores productos y servicios de manera independiente. Si compras a través de los enlaces de nuestra web, RBA Revistas puede recibir una comisión. Descubre cómo trabajamos y nuestra política de afiliación.